Hola muchachos, bienvenidos a su clase número 4 de este curso de álgebra con nuestra calculadora científica, específicamente estamos trabajando con Casio. En esta clase vamos a empezar a relacionar ciertos ejercicios con nuestra vida cotidiana y sobre todo con otras asignaturas, ¿no? Por lo tanto, el objetivo de nuestra clase es conocer las razones y proporciones. Entonces, vamos a estar utilizando mucho lo que es la regla de 3 y vamos a estar analizándolo por medio de ejercicios prácticos porque también, aparte de la regla de 3, vamos a estar ocupando mucho lo que es el porcentaje, por eso es la porción del porcentaje. Y bueno, en la conclusión vamos a aprender a identificar este tipo de problemas con otras ciencias y en la vida cotidiana, ¿vale? Bien muchachos, pues vamos a dar inicio con los ejercicios de hoy. ¿Sí? Recuerda que entonces la regla de 3 es aquella relación donde me influyen o donde interfieren 3 factores para obtener un resultado, siendo una incógnita el resultado que yo voy a obtener. Ajá, bueno, más bien la incógnita es la que me va a resolver ese pequeño acertijo, ¿no? Y bueno, vamos a tener nuestra relación que A es con B y que C es con mi incógnita, por lo tanto el procedimiento es el siguiente. Cuando yo tengo mi incógnita, mi... bueno, sí, el factor que queda con la incógnita va a multiplicarse de manera cruzada. Ajá, y el resultado... es más, lo vamos a poner de otro color para que lo podamos identificar. Va a ser de manera cruzada. Y el resultado lo voy a multiplicar. Ajá. Igual lo vamos a poner de diferentes colores, me gusta utilizar colores para que se pueda interpretar de una mejor manera. Entonces, ¿cómo lo vamos a llevar a cabo? De la siguiente manera. Mi incógnita o mi valor X es el que yo voy a encontrar, entonces va a ser igual a la multiplicación de C por B entre A, ¿vale? Entonces, ¿cuánto costaría? Vamos a hacer nuestros primeros ejercicios para que tú puedas empezar a interpretar esta cuestión de la regla de 3. Y bueno, también esta regla de 3 la vamos a estar utilizando mucho en cuanto a son relaciones en términos de porcentaje. Por lo tanto, la segunda parte de nuestros ejercicios, perdón, van a estar tratando acerca del porcentaje. Bien, aquí nuestro primer problema, bueno, antes de iniciarlo, perdón, había olvidado una cosa muy importante. En esta ocasión vamos a seguir utilizando nuestra FDX82S por la cuestión de nuestra gran y maravillosa tecla de la fracción o como yo la llamo el sándwichito, porque vamos a hacer estas relaciones. De hecho, en esta tecla vamos a poder interpretar esta relación que acabo de poner, pero vamos a realizarlo conforme a nuestros problemas. Entonces, para hoy vamos a ocupar nuestra superpoderosa 82ES o nuestra 82ES+. Entonces, nuestro problema dice así, ¿cuánto costaría un lápiz, un solo lápiz? Si la caja de ellos, que tiene 12, cuesta 30 pesos. Ajá. Por lo tanto, nuestra relación, antes de empezar a usar la calculadora, hay que saber lo que estamos interpretando. Es primordial. Entonces, vamos a poner a nuestro lápiz, ajá, vamos a poner L del lápiz, y no sabemos cuánto cuesta. Un solo lápiz, por eso le vamos a poner la incógnita. Pero sí sabemos que, de hecho, le vamos a poner aquí un lápiz, uno solo. Pero sí sabemos que 12 cajas de lápices, o bueno, la caja de 12, de 12 lápices cuesta obviamente 30 pesos. A pesar de que yo puse, por ejemplo, la relación de entre 30 y 12 en la parte inferior de nuestra regla de 3, no importa, eso no va a interferir en cuanto al orden de los factores y obviamente ni en cuanto al orden de la división, ¿no? Entonces, vamos a cambiar de color y vamos a decir, como este es el factor, hágate cuenta que este es C, este es A. Ay, me quedó un poquito gordita esa A. Ajá. Bueno, vamos a tratar de mejorarla. Pero bueno, nuestros 12 lápices van a ser igual a A, y obviamente el precio es el factor B. Nosotros tenemos, aparte de cómo ubicar una regla de 3, tiene que ser en sentido horizontal y en sentido vertical. En vertical tienen que ir las unidades idénticas o las cosas que sean idénticas. En este caso son un lápiz con 12 lápices. Por lo tanto, aquí los 30 pesos me tienen que dar el costo de un solo lápiz. Es así como yo puedo interpretar mi regla de 3 que esté correcta. Por lo tanto, vamos a hacer nuestro cruzamiento. Un lápiz por 30 y el resultado lo voy a dividir entre 12. Ajá. Vamos a escribirlo. Entonces, X es igual a C por B, que en este caso es un lápiz. Ajá. Por, bueno, ese puntito casi no se ve, lo voy a poner un paréntesis. X por 30 entre los 12. Entonces, ya con nuestra calculadora, vamos a escribir la expresión tal cual yo la veo aquí. Ajá. Con nuestro botoncito de nuestras fracciones, vamos a escribir 1 por 30 entre 12. Ajá. Obviamente nos salen 5 medios y es a lo que equivale o lo que cuesta un lápiz. Ajá. A 2.5 ¿qué? Pesos, o sea que son 2.50. Qué barato. Ajá. Qué barato. Y de hecho, aquí podemos observar la relación como muchos lo pueden incluso interpretar. Yo aquí te lo puse para que veas que, o sea, no importa el orden de la relación que pongas tanto de manera horizontal, sino que va a importar un poquito más el orden vertical. Porque el lápiz, tienen que ir con lápiz de manera vertical. Y pesos, con obviamente el valor me lo tiene que dar en pesos. Y sí, lo obtuvimos. Ajá. Vamos a hacerlo con un pequeño método que se llama análisis de unidades. ¿Ok? Vamos a escribir nuestra incógnita, o sea, si nuestra X es igual. X es igual a un lápiz. Un lápiz. Esto es un poco difícil, perdonen ustedes. Bueno. Un lápiz por los 30 pesos. Ajá. Que es prácticamente lo que hicimos acá arriba, solamente que le voy a poner las unidades con las que se está manejando. En este caso, lápices, yo sé que no son unidades, pero es la secuencia o es lo que tenemos que determinar, ¿no? ¿Cuánto cuesta o nuestro problema? Entonces es 30. Ajá. Y obviamente, como yo tengo que eliminar los lápices, necesito dejar nada más los 30 pesos porque me están pidiendo cuánto cuesta, ¿no? Entonces, por ende, el precio o los costos se manejan en dólares, euros, pesos, soles todavía, ¿no? Por ahí, entonces, es lo que nosotros tenemos que encontrar, entonces, vamos a poner aquí 12 lápices. Lo voy a poner a L para ya ahorrar un poquito más de tiempo, ¿va? Entonces, lápiz o lápices que multiplican entre lápices que se dividen se hacen unidad. Muchos dicen que no, que se eliminan, pero no, realmente no. Esa es una pequeña expresión, así como casi, casi la igualación de bajaste para abajo y subiste para arriba. Ajá. Es más o menos así, pero no es que se eliminen, es simplemente que se hace la unidad. Y recuerda que en el algebra no vamos a escribir como tal 1, ¿no? Cuando estemos hablando en unidades. Ajá. Por lo tanto, nos va a dar 1 por 30, 30 entre 12, pues nos da a 2.5 que, por eso es que los, sería los pesos, 2.5 pesos, que es lo que cuesta nuestro lápiz. Y prácticamente es el mismo teorema, o sea, es el mismo resultado, pero aquí hicimos la relación inversa a como lo hicimos acá. Entonces, no es que la razón o la proporción esté inversa, es simplemente el sentido que nosotros dimos, pero ustedes cuentan, o sea, no, no altera el producto y obviamente no altera el cociente. Si nosotros hubiésemos hecho la relación, por ejemplo, que nos hubieran quedado los 12 lápices y, y los 30 pesos abajo, o sea, los 12 lápices aquí arriba como numerador y los 30 pesos como denominador, entonces sí, ahí se ve afectado. Es lo que te digo que tienes que fijarte bien qué va con qué va y los, en cuanto a relación entre A y C y B con la incógnita, ¿ok? Vamos a hacer un segundo ejercicio y, de hecho, esta aplicación o este método de la regla de 3 lo vas a estar ocupando mucho en cuestiones de física. Ajá. No, no es tan difícil como tú lo puedas observar, simplemente es cuestión de práctica. Pero bueno, vamos a ir con nuestro segundo ejercicio y dice, un kilo de azúcar tiene un costo de 24 pesos, ¿cuánto costaría un cuarto? Ok, aquí ya estoy utilizando fracciones. Ajá. Entonces, vamos a utilizar nuestra relación. Si un kilo, un kilo de azúcar, obviamente, tiene un costo de 24 pesos, ¿cuánto costará un cuarto de ese kilo? Ni modo que un cuarto de los 24 pesos, ¿verdad? Que, de hecho, eso es lo que nosotros vamos a encontrar, la relación que hay de un cuarto de esos 24 pesos. Por lo tanto, yo no sé cuánto cuesta, por eso es mi incógnita, mi letra X. Pero si te das cuenta, aquí en la vertical están kilos con kilos, es lo que yo quiero que tú me entiendas. Entonces, de modo vertical, nosotros tenemos que acomodar nuestras unidades que coincidan. Ajá. Y aquí, la relación entre B y C y la incógnita tienen que coincidir. Por lo tanto, yo ya por default debo de saber que mi resultado tiene que estar escrito en pesos, en dólares, o lo que me esté pidiendo el problema. Ajá. Entonces, vamos a... aquí, por ejemplo, ya tenemos nuestra relación que es... que es la que escribimos aquí. Pero bueno, vamos a manejarla, ¿no? Entonces, tenemos un cuarto de kilo por 24 y el resultado lo voy a dividir entre 1, ¿ok? Vamos a hacerlo. Entonces, es X es igual a 24 pesos, obviamente, ajá, por un cuarto de kilo. Obviamente, acuérdate de nuestra ley que el orden de los factores no altera el producto. Da igual si yo pongo primero el un cuarto por 24, pero obviamente no lo puedo pasar como forma de denominador. Ajá. Entonces, tenemos un cuarto... 24 por un cuarto de kilo entre 1 kilo. Ajá. Aunque aquí, por ejemplo, podemos incluso tener una relación. ¿Qué tal si nos hubiera dicho 2 kilos de azúcar o 3 kilos de azúcar? No siempre va a ser aquí 1, ¿vale? Entonces, vamos a hacer nuestro ejercicio. Vamos a darle nuestro ASEA, nuestra superpoderosa y gran mejor amiga en este curso, Casio. Y vamos a poner nuestra tecla de fracción. Posteriormente, vamos a poner el 24. Obviamente, la calculadora no detecta unidades, por lo cual te pido que seas un poco racionable y que tengas tu habilidad matemática muy, muy activa, ¿no? Ahora, aquí algo bien interesante. Tú puedes poner el un cuarto así o lo más conveniente es que vuelvas a poner tu tecla de la fracción y pongas como tal al un cuarto y cierres el paréntesis. Ajá. Eso es lo más conveniente, pero a veces hay modelos que no, lo habíamos hablado, ¿no? Que no detectan la función hasta que tú, o la operación en este momento, hasta que tú lo estableces, ¿no? Entonces, vamos a poner 24 por, abro paréntesis, pongo mi tecla de una fracción y obviamente manipulo el replay para colocar o escribir de una manera adecuada mi fracción y la cierro. Y ahora, en este caso, voy a poner entre 1. Bueno, por lo tanto, un cuarto de azúcar vale 6 pesos. Entonces, X tiene un valor de 6 pesos, que es lo que vale un cuarto de azúcar, ¿no? Y sí es correcto, porque técnicamente si un kilo te está valiendo 24 pesos, pues la cuarta parte de esos 24, pues es 6. O sea, no necesitaríamos una regla de 3 como tal, pero bueno, es un ejemplo y es un ejercicio muy sencillo. Entonces, vamos a ver la parte del análisis de unidades para que me puedas entender un poquito. Yo voy a poner solamente en rojo lo que son las unidades o las medidas en las que vamos a estar trabajando nuestro problema. Entonces, incluso lo vamos a marcar. Cuando tú veas este cuadrito en una igualación, se interpreta como que vas a hacer un análisis de unidades. Entonces, X, ajá, es igual a su análisis de unidades, donde mi valor B, ajá, mi valor B, vale 20, vale, está expresado en pesos y mi valor en A y en C está expresado en kilogramos, ¿ok? Por lo tanto, yo tengo que hacer la siguiente analogía o la siguiente lógica. Ahora, si yo dividiera, por ejemplo, 2 entre 2, ¿a qué me da? A 1, ajá. En este caso, es prácticamente el mismo teorema o la misma lógica que va a llevar esos kilos. Yo tengo kilos que multiplican y digo que multiplican porque arriba están haciendo esa operación. Si yo tengo esos kilos que multiplican, abajo tengo esos kilos que obviamente están dividiendo. Los voy a borrar un poquito para poder escribir de manera que se vea un poquito mejor esa escritura de kilos, ¿ok? Aquí está. Si yo tengo kilos arriba o kilos que multiplican entre kilos que dividen, me van a dar unidades. Entonces, perdón, perdón, me van a dar una unidad. Entonces, me quedaría pesos por cuánto es kilo entre kilo. A 1. Entonces, 1 por pesos, pues me da pesos. Y ese es el análisis de unidades que nosotros vamos a estar interpretando. Ahorita vamos a hacer un pequeño ejercicio de física para que tú veas la aplicación de este método en cuestiones de física. Bueno, como te darás cuenta, ya tenemos aquí preparados tres ejercicios que van orientado mucho al área de física. Sobre todo cuando son conversiones. Ajá. En este caso son conversiones muy simples, son muy directas. Porque pues también hay conversiones que, por ejemplo, tenemos dos relaciones de dos unidades en un solo dígito. Por ejemplo, cuando estamos calculando velocidades, porque la velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Entonces, es cuando tenemos ahí presencia de kilómetros por hora, metros por segundo, etcétera, etcétera. Pero aquí lo vamos a hacer un poquito más sencillo y con el paso de las clases, pues si es necesario, vamos a mostrar esos temas, ¿no? Bien, entonces, aquí lo que necesitamos para nosotros convertir, por ejemplo, 25 onzas a gramos, necesitamos saber, bueno, de todas, ¿no? El factor de conversión. Y el factor de conversión es ese pequeño valor que nos va a decir, por ejemplo, cuánto vale, en el primer caso, cuánto vale una onza a gramos. Y es lo que nosotros tenemos que reestablecer como nuestro valor con A y la relación que hay en B, ajá. Entonces, vamos a ponerlo, ¿cuánto vale una onza? Una onza... Oh, me salió un poquito feo esto, perdón. Bien, ¿cuánto va a valer una onza a gramos? Ajá, y una onza es igual a 28, 28.3 mil, no es cierto, no son 900, es 495, eso sí, 495 que estamos pidiendo gramos. Por lo tanto, si nuestro problema nos está pidiendo gramos, habrá que encontrar el factor de conversión. A veces no existe en directo y tenemos que hacer una cosa que se llama método de porterías, que es una conjunción de reglas de tres en un solo sistema, pero ya hablaremos de eso a su debido momento. Ok, entonces, una onza me equivale a esto. Ese es mi factor de conversión o la relación que existe entre A y B. Ok, ahora, aquí ponme mucha atención porque es lo que yo te digo de manera horizontal. ¿Cuántas onzas nos pide el problema? Tenemos que poner, o sea, son 25 onzas. ¿Dónde las vamos a poner? ¿En el factor, abajo del factor A o abajo del factor B? Pues sí, abajo del factor A, porque ya me está marcando aquí que existen onzas, entonces tengo que poner a esas 25 onzas del lado de donde van las onzas, ajá. Y yo no sé cuánto equivalen 25 onzas en gramos, por lo tanto, esa equivalencia va a estar conforme, o sea, va a ser mi incógnita. Y entonces, paso a esto. Ese es mi factor C y este es mi factor incógnita. Por lo tanto, voy a proceder a empezar a multiplicar. Voy a multiplicar 25 onzas con el 28.3425 y el resultado que yo voy a obtener de ellos lo voy a dividir entre 1. Aquí, vuelvo a hacer hincapié, no siempre es 1 para que no lo vayas a confundir. Bien, vamos a entonces empezar a sustituir valores y dice que X es igual a 25 onzas. Voy a manejar el análisis de unidades de una vez para que podamos observarlo, ¿no? 25 onzas por... Vamos a mover un poquito el board. Por 28... Oh, perdón. Mira con este. 28.3495. A lo mejor tú me dirás, oye, ¿lo puedo redondear a 28.35 gramos, obviamente? Sí, aunque yo no lo recomiendo porque estamos enseñándonos a utilizar nuestra calculadora. Si quieres, redóndéalo, pero yo recomiendo que no. Entonces, vamos a sustituir esto a nuestra poderosísima Casio, vamos a darle nuestra AC. Y vamos a poner con igual nuestra tecla de la fracción y vamos 25 por 28.3495 entre 1. Obviamente hay que apretar, ya saben cuál botón, que es este, nuestro poderosísimo botón SD. Y nos da un resultado de 708.7375, que... Obviamente son nuestros gramos, entonces vamos a escribirlo acá en nuestra parte de resultados. Bueno, vamos a escribirlo aquí por mera formalidad. Y bueno, para enseñarte cómo es que voy a empezar a cancelar las onzas. Entonces, onza que divide... perdón, que multiplica entre onza que divide se hace la unidad. Y por tanto me quedan 25 entre 1 por... bueno, todo esto 25 enteros, de hecho sería por 28 puntos, etc. Entonces, el resultado de mi X, que va a estar expresado en gramos, porque es lo que yo necesito, va a ser igual a los 708.708.7375. Eso es lo que es mi valor en onzas. Wow, imagínense a aquellas personitas que tienen, pues sí, un bebé en casa. ¿Cuánto no se han de gastar? O sea, ¿cuánto...? ¿Cuánta leche se comen? Perdón, es que se me hace increíble que... o sea, nosotros tomamos así de... Ay, pues es una onza, ay, pues es esto. Pero imagínate cuánto no diluimos en cierto... o sea, ¿cómo... cómo es tan fantástico y tan curioso el mundo que esto que tú dices, ay, es que es la escuela o algo así, pero a lo mejor tú tienes algún bebé en casa y te quedas así de, órale, pues no, no sabía la verdad cómo es esto, ¿no? Y por ejemplo, los pediatras o científicos, pues son los que te dicen, ay, pues eso es lo que necesita el bebé para crecer. Bueno, pero realmente nunca te... perdón, los gramos no se agregan gr, se agregan sólo como g. Y ya borré mi pequeño recuadro. Ok, se agregan, se abrevian sólo como g, los gramos. He estado utilizando una falsa abreviación, pero bueno, es como te decía, ¿no? O sea, uno piensa que a lo mejor las matemáticas o la física, pues puede ser un poco aburrida o tedioso, pero no te das cuenta que realmente son aplicaciones de la vida diaria. Ahorita, por ejemplo, estamos viendo esta manera de... o sea, el tema central es la regla de tres, pero ya nos fuimos a métodos de... o cosas de física por estar explicando esta pequeña parte de matemáticas y que a la vez se conjunta con otras ciencias y que a la vez estas ciencias están en la vida cotidiana, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia, otro debate. Ahora, vamos a convertir dos litros a mililitros. Esa conversión es súper obvia, muy obvia. Aquellas personas que gustan de tomar una bebida color negro, muy gaseosita, obviamente, pues se van a incluso identificarnos, ya identifican esta conversión. Entonces, ¿cuánto equivalen dos litros a mililitros? Esa es una conversión que siempre, siempre va a estar mucho, mucho, mucho en nuestra... y más haciendo una mesa mexicana, ¿no? Entonces, un litro... aquí nuestro factor de conversión va a ser un litro. Un litro, un LT, ¿a cuántos mililitros equivalen? Pues a mil, por eso se llaman mililitros, que serían los ML. Y ahora ya tengo mi factor A y mi factor B. Ahora, en mi problema dice dos litros. ¿Dónde van a ir abajo? ¿De quién? ¿Del litro o de los mililitros? Obviamente, abajo de los litros. LT. Y nuestra incógnita, pues obviamente no la conocemos, solamente sabemos que tiene que estar dada en mililitros. Entonces, ya tenemos también al factor C y al factor incógnita. Igual, proseguimos. Yo recomendaría que si tú estás aprendiendo ahorita esta parte de la regla de tres, porque créanme, luego llegan a prepa, y no es por... O sea, no quiero ofender a nadie, pero a veces no les enseñan muy bien en la escuela. Y les dices, oye, y la regla de tres, entonces te quedas así de... Say what? Ajá. Perdón. Pero es que sí se quedan así. Y los entiendo, ¿no? Porque a lo mejor y su maestro no supo cómo explicárselas. Y nada más así de... Ay, pues nada más multiplica esto ya. Porque a mí me pasó. De verdad, yo aprendí a hacer reglas de tres. Y te lo voy a decir con todo orgullo. Hasta que estuve en la universidad. Y luego ingeniería, imagínate. O sea, sí, me costó mis regañadas de mis profes, pero mejor lo aprendí a... Pues sí, cuando me decían, ¿no? O sea, hace una regla de tres y yo así con mi cara de... Say what? Entonces mejor, qué bueno que tomes estos curtos siempre y cuando... Pues sí los ocupes. O sea, es que sí ocupa. De verdad sí ocupa, pero bueno. Esa es otra historia. Entonces vamos a... A hacer nuestra conversión. O hacer nuestro entrecruzamiento. Lo que te iba a decir, ¿no? Si tú te sientes todavía así como que un poquito inseguro. Así de no, no, no. Todavía necesito hacer esa relación. Hazla. Siéntate con toda confianza de hacerlo. Mejor poquito a poquito, pero seguro. Entonces tenemos nuestros dos litros por los mil mililitros. Y lo voy a dividir entre uno. Por lo tanto, vamos a obtener mi... Lo voy a cambiar de color porque creo que el amarillo no se ve muy bien. O sea, para las líneas sí, pero creo que para escribir nuestros datos no. Entonces tenemos X es igual a dos litros por, obviamente, mis mil mililitros. Ya de seguro ubicaste esta conversión porque sí la tenemos mucho en casa y más siendo familia mexicana. Ajá. Digo, no todas son así, pero pues sí hay alguna vez que sí tomamos, ¿no? Sobre todo cuando son fiestas. Entonces, entre un litro. Por lo tanto, dos por mil, pues son dos mil. Entre uno, pues siguen siendo los dos mil. Y aquí no ocupamos la calculadora. Pero aclaro igual y te dices, no, pues a lo mejor sí estoy un poco inseguro. Pero bueno, no te preocupes. Vamos a hacer nuestro análisis de unidades. Y entonces decimos que el litro que multiplica entre el litro que divide, pues nos decimos adiós. Adiós, adiós. Y nos quedan, ¿qué? ¿Qué unidades? Nos quedan los mililitros. Entonces, esto son dos litros, equivalen a dos mil mililitros. Y obviamente que esto es lo de nuestra gran, bueno, nuestra gran botellota de agua negra, ¿no? Está la botellota de agua negra. Y que obviamente, pues ya por restricciones que nos pidieron, bueno, que se pidieron, pues ya sabrás de cuál hablamos. Pero ese es el factor de conversión y ese sería cómo vamos a estar, pues ahora sí que realizando nuestros ejercicios de nuestra calculadora. Y ahorita lo vamos a checar, ¿ok? Vamos a escribirlo nada más aquí de por mera para que vayamos viendo que sí estamos haciendo los ejercicios. Y vamos a comprobar nada más porque esta conversión es toda súper sencilla. Pero nada más para que veas que sí estamos bien, que tú también necesitas ahí como que practicar con tu cerebro. Entonces, ponemos nuestros dos litros por nuestros mil mililitros y lo dividimos entre uno y ahí está. Ya tenemos nuestros dos mil mililitros de nuestro gran y enorme refresco color rojo, bueno, color negro con etiqueta roja. Bien, vamos con nuestro último ejercicio que es realmente, no está tan difícil, pero siempre hay una pequeña complicación en ellos. No sé por qué, cuando hablamos nosotros de, pues no sé, de conversiones de peso, siempre está así como que si estamos bien o no lo sé. Ahí siempre hay una pequeña parte que nos hace dudar. Y bueno, en este caso las toneladas son un poquito complicadas en cuanto a cuestión de gramos. Siempre las convierten a kilos o las dejan en toneladas. ¿Y dónde ocupamos toneladas? En mucho de la industria alimenticia y también en la industria, pues no sé, de construcción sí se ocupan a veces toneladas. Pero pues bueno, es necesario, ¿no? Bueno, vamos a establecer obviamente nuestro ejercicio. Vamos a borrar todo esto. Y sí, estas aplicaciones de tener así como que un pizarrón, se las recomiendo mucho más a ustedes, porque a veces le ayudan a los hermanitos, ¿no? Y para llamarles la atención, estas aplicaciones pues están muy, muy padres. Bien, vamos a poner nuestra... Bueno, no, primero vamos a establecer la relación, el factor de conversión. Siempre que tú vayas a hacer una conversión, debes de establecer esa relación del factor de conversión. Ok, entonces nos piden cuántas toneladas, o sea, 55 toneladas, que son ton o T mayúscula, ahí sí no importa. ¿A cuánto equivalen gramos? Ajá. Y ahora sí te la puse al revés. Ah, perdón, habíamos establecido que los gramos solamente eran G. Perdón, muchachos, perdón. La costumbre, porque a veces lo interpretan como gravedad, que no tiene nada que ver, porque la gravedad es G mayúscula, pero bueno. Ustedes disculparán. Entonces, mi incógnita solamente sé que tiene que estar expresada en gramos. ¿Cuál es el factor de conversión? Bueno, una tonelada... Ajá. Es un millón de gramos. ¿Vale? ¿Cómo habíamos escrito el un millón de gramos? Ajá, acuérdate. Acuérdate de tu clase anterior, que es esta parte de... Digamos, de la base científica, ¿no? De cómo expresar una base científica en nuestra calculadora. Y bueno, vamos a establecerlo. Una tonelada... Perdón. Es que me moví un poco, ustedes disculparán. Una tonelada... Equivale... A un millón. Recuerda que es uno, dos, tres... Me va a decir, ¿por qué es un millón? ¿Por qué no son cien mil? No, no vayan a cometer ese pequeño error de estarlo nombrando así. Te voy a explicar rápido. Recuerda que esta es, lo voy a ir diciendo, esta es unidad, decena, centena, unidad de millar, decena de millar, centena de millar, y luego es unidad de millón. Ajá. Para que, este, no vayas a empezarlo a confundir. Pero esto no es conveniente escribirlo así. ¿Cuántos ceros tengo después de mi unidad? Obviamente tengo seis. Ajá. Tengo seis. Por lo tanto, lo voy a escribir de la siguiente manera. Por diez, a la seis, a las seis gramos. Ok, lo voy a volver a escribir porque me moví un poco el mouse. Pero es eso, para eso nos sirve también el... Esta relación que estuvimos viendo la clase pasada de la base científica, para poder evitarnos poner tantos ceros en nuestra calculadora. Ahora, entonces vamos a hacer nuestros factores, nuestra convergencia, nuestra entrecruzadera, y vamos a poner nuestro factor... Recuerda que este es tu factor C, este es tu factor B, y este es tu factor A, y obviamente, pues este es nuestro incógnito. Entonces, C por B entre A. Vamos a, entonces, a resolver nuestro pequeño problema. Uh, ya nos estamos volviendo muy expertos en esto, ¿no? Entonces, son cincuenta y cinco. Entonces, toneladas por uno por diez, a las seis gramos, que es lo que equivale esas... Bueno, nuestro factor de conversión, entre una tonelada. Entonces, tonelada con toneladas se van, nos decimos adiós, adiós, y nos quedan obviamente los gramos, lo cual le quiere decir que nuestra relación estuvo correcta. Entonces, quedamos que... Vamos a hacerlo ahora sí con nuestra súper y poderosísima calculadora. Ok, cincuenta y cinco... Ok, me equivoqué, me equivoqué, perdón, perdón. Cincuenta y cinco por uno por diez a las seis, entre uno. ¡Guau! Es un numerote todavía. Por lo tanto, vamos a hacer uso de nuestra ENG. Ahí está. Eso sí lo puedo escribir mucho mejor. Bueno, relativamente en mi board. Pero, ese es cincuenta y cinco, el resultado es cincuenta y cinco por diez a las seis. Cincuenta y cinco por diez a las seis, ¿qué? ¿Qué me quedaron? Gramos. Ajá. Entonces, mi incógnita de cuánto son cincuenta y cinco toneladas a gramos, son cincuenta y cinco por diez a las seis gramos. Vamos a hacerlo ahora con el número de ceros para que veas que sí nos va a dar el mismo número. Ajá. A ver, vamos a establecerlo, vamos a hacer nuestro AC, vamos a poner nuestra tecla de fracción y vamos a poner cincuenta y cinco por uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Entre uno. Vámonos, ¿eh? Tenemos seis ceros, recuerda que nos dio cincuenta y cinco por diez a las seis, entonces es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ahí está. Ya nos estamos volviendo realmente expertos, así que siéntete muy orgulloso y ya te diste cuenta cómo vamos a estar utilizando no solamente, o sea, la relación que existe entre un tema y otro de nuestra clase o entre una ciencia y otra, sino que dentro de nuestra calculadora, ya vamos a empezar a combinar factores o a combinar de alguna manera metodologías o los botones, en pocas palabras, para nosotros poder resolver nuestros problemas. Ahora, espero que hasta aquí no haya ninguna duda porque esto es la regla de tres. Ahora vamos a empezar a ver lo que son la parte de los porcentajes y que también vamos a estar trabajando regla de tres en ellos, ¿vale? A ver, vamos a empezar con estos ejercicios. Bien, vamos a estar ahora practicando con nuestros porcentajes. Y sí, sí hay una función específica también para nuestra pequeña Casio, para que nosotros interpretemos los descuentos, bueno, los porcentajes, porque es lo que te iba a decir. Este tema de matemáticas está muy orientado a lo que nos encanta a nosotros. Siempre que vamos a una tienda, siempre, 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 así tengas los miles de pesos en la mano, es por naturaleza que es raro el que no, de hecho, porque pues sí, ¿no? A toda regla hay una excepción. Pero, o sea, siempre buscamos descuentos. Siempre, 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 siempre buscamos que el regateo, que el descuento, que la liquidación, etcétera, etcétera. Y dices, ok, está bien. De hecho, muchas de las empresas dicen, bueno, muchos estudios dicen, ¿no? De que cuando quieras comprar ropa del verano, comprar en invierno porque es más barata y viceversa, ¿no? O ropa de frío, ropa calurosa y así, ¿no? Encuentras por temporadas. Pero realmente no sabemos a veces cómo se maneja eso del tanto por ciento. Y bueno, su nombre lo dice, por ciento es porque va a interferir un cien. Ajá. Y nuestro todo, nuestra T de todo, va a ser nuestro cien. Por lo tanto, cuando tú veas que así que dice, tiene un cien o diez por ciento de descuento. No, pues te están dándolo gratis y todavía te están regalando otro diez por ciento. No existe así, ¿no? No sería una relación lógica, aunque pues las empresas lo ponen, ¿no? Y sabrá Dios qué hacen entonces, porque matemáticamente hablando, no podemos hacer eso. O sea, los te estarías regalando y todavía te dan otra bonificación más. Tal vez así, tal vez solamente sea aplicado en ciertos momentos de economía, de contabilidad, no sé, qué sé yo. Pero el tanto por ciento siempre nuestro todo va a ser nuestra relación de cien. ¿Y cómo lo vamos a obtener? Por ejemplo, si yo quiero decir, oye, voy a tener, no sé, me voy a comprar un vestido y quiero el quince por ciento de descuento en él. ¿Por qué? Porque soy cliente frecuente, qué sé yo, cualquier situación. Pero ¿de dónde sacamos? ¿O cuánto equivale el quince por ciento de descuento? Si dicho, vamos a poner un ejemplo, si ese vestido me cuesta, no sé, doscientos pesos. Tampoco tan caro. Y todavía quiero que me lo descuenten. ¿Por qué no? Es temporada del COVID. Vamos a hacernos los descuentos. Ok, quiero el quince por ciento. Todavía no vamos a establecer como tal un problema. Nada más quiero que entendamos de dónde sale ese quince por ciento. Nosotros no podemos aplicarlo directamente. Necesitamos una pequeña conversión. Porque el quince por ciento no existe así como que... ¡Ay, mira, mis unidades son por ciento! No, necesito convertir este tanto por ciento a decimal. Esa es la primera regla. Entonces necesito en decimal. ¿Cómo lo voy a convertir a decimales? Pues aquí es la relación que te estoy estableciendo con este trece tan grandote. Tengo que dividir... Ajá. En este caso que es el trece por ciento entre cien. Si yo quiero convertir este quince, tengo que hacerlo a siguiente manera. Hacerlo con versión a decimal sería quince entre cien. Porque estoy hablando de un por ciento. Ajá. Y acabo de decirte que ese cien por cien... Bueno, el cien es nuestro todo. Ajá. Es una relación entre todo y un cachito. Por lo tanto, podemos a proceder a realizar nuestra división. Y obviamente el cien no cabe ninguna vez en el quince. Por lo tanto, le vamos a agregar un cero. Y obviamente aquí un punto decimal. Puedo agregarle aquí un cero. Ajá. Y... Pero aquí lo forzoso o lo más importante es este punto decimal y este cero. Entonces sí, ya no es... ya no es quince. Ya es un ciento cincuenta. Ajá. Y ahora digo, me pregunto, ¿cuántas veces cabe el cien en el ciento cincuenta? Pues una y me sobran cincuenta. Ok. ¿El cien cabe en el cincuenta? No. Y le ponemos otro cero. Ahora sí. ¿Crees que el cien quepa en el quinientos? Sí, claro que sí. ¿Y cuántas veces cabe? Pues cinco. Cinco por cero, cero. Cinco por cero, cero. Y cinco por una... Pues cinco. ¿Para cinco? Cero. Ajá. Entonces, este punto quince es lo que ya representa mi conversión del tanto por ciento. Este es el que yo necesito para poderlo trabajar. Ajá. Una vez ya obtenida la parte decimal, entonces sí ya lo voy a empezar a aplicar sobre la cantidad que yo quiero trabajar. ¿Vale? Espero que hasta aquí no me hayan tenido ninguna duda. Esta expresión, este punto quince... Ahorita vamos a continuar a resolverlo. Pero este punto quince lo puedo interpretar de modo fracción como lo tengo aquí. Solamente que en vez de trece, sería quince entre cien. Es lo mismo. Ajá. Todo esto es lo mismo. Pero bueno, para continuar o para que ya te descubras el pequeño... ¿Cuánto es el pequeño descuento que nos van a hacer por ese vestido? Vamos a empezar a resolverlo. Ahora sí. Yo que no quería establecerlo como ejercicio, pero es que era necesario. Pero bueno, es una relación muy facilita. Entonces ya tengo el punto quince, por lo tanto lo voy a multiplicar por el doscientos. Pongo mi cero punto quince y lo resuelvo. ¿Y cómo lo voy a resolver para ahorrarme tiempo? Cha, 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 aquí está nuestra Casio. Y entonces voy a proceder. Doscientos por cero punto quince y me da treinta, treinta pesotes, porque estoy hablando en términos de peso. Ajá. De hecho aquí me faltó el poner el signo de pesos. Y me da igual a treinta pesos. Ajá. Ese es el... Obviamente lo que equivale el quince por ciento del vestido total. Pero vamos a analizar el problema, porque dicen que me van a hacer un quince por ciento del valor del vestido. Por lo tanto voy a descontar esos treinta pesos, que es la equivalencia del quince por ciento de doscientos, para obtener el valor real del vestido. O sea, doscientos menos treinta pesos, pues son ciento setenta pesos. Y eso es lo que me va a costar el vestido. ¡Guau! Es una ganga. Ja, ja, ja. Entonces es así como vamos a estar manejando los... los porcentajes. Vamos a hacer más ejercicios para que tú lo puedas entender. Sin embargo, antes de hacer nuestros ejercicios, vamos a ver cómo se hace en la calculadora. Aquí yo ya lo hice así. Sin embargo, mi gran calculadora Casio tiene una función para determinar el quince por ciento o el diez, el veinte. En pocas palabras, para determinar los porcentajes de ciertas cantidades. Entonces vamos a darle nuestro AC y vamos a buscar en nuestra calculadora el término o la simbología del tanto por ciento. ¿Por qué? Porque esa es una función... en esta calculadora no va a ser directa, hay que programarla para que nos den esos valores, ¿no? Y bueno, ¿dónde está esta tecla? Está aquí, arriba del paréntesis que abre, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quiero determinar o convertir ese quince por ciento a valor decimal, porque es lo que yo necesito, voy a apretar mi quince y voy a dar segunda función del paréntesis, porque está aquí arriba mi simbología. Y obviamente, ya apretándolo así, ya obtengo yo mi... este... mi valor decimal. Ahí está. Recuerda que si te da el valor en fracción, solamente con la tecla de SD lo podemos convertir a decimal. Ahora, ese punto quince, vamos a ver cómo se utiliza la tecla de ANSWER. Aquí ya tengo... ya se programó como un ANSWER y le voy a dar por... ahí está. Ya está programada mi ANSWER porque fue la última respuesta que yo obtuve y voy a multiplicarlo por doscientos. Y vas a ver que me va a dar los treinta. Ahí está. Así de sencillo vamos a estar utilizando nuestro botoncito, nuestra segunda función, perdón, de esta simbología de lo que es la... los descuentos, bueno, en este caso los porcentajes. Ahora, vamos a resolver los ejercicios y vamos a estar manipulando esta tecla de ANSWER para que tú veas cómo... cómo... cómo es debido utilizarla. Ajá. Aquí en este caso yo ya le di el ENTER, por lo tanto el ANSWER va a cambiar. Ya no va a ser de punto quince como nos dio al inicio. Ahorita me va a marcar al treinta como en mi ANSWER. ¿Ves? Entonces es lo que quiero que ahorita empecemos a practicar también. Vamos a borrar todo este reguero. Porque es necesario explicártelo para que tú también veas que los cursos en línea, pues sí son un poquito... tal vez difíciles, pero no tanto. Más que nada depende de la persona que te lo esté dando, pero bueno, cada quien. Ajá. Qué fortuna es de verdad tener estos cursos. Yo me he aventado varios y de verdad sí, la verdad, sí al principio se me hizo difícil, pero ahorita no puedo vivir sin ellos, obviamente. Bien, vamos a calcular los siguientes ejercicios. Bien, ya para dar o dar inicio a la última parte de nuestra clase de hoy, obviamente, vamos a practicar con estos cinco ejercicios súper sencillos, pero recuerda que vamos a tener que realizar al menos la parte de la conversión decimal para que tú lo puedas entender. Vamos a practicar con estos dos todo lo que es la conversión a la parte decimal y obviamente, pues sí, resolver el tanto por ciento, ¿no? Recuerda que estos problemas pueden ser de aplicación o no. Al final, bueno, o las siguientes clases, podemos estar resolviendo problemas de aplicación, o sea, como el de ahorita, el ejemplo del vestido, que hay que restarle el tanto por ciento y empezar a razonar los problemas. Ahorita es, estas clases que hemos llevado es pura teoría, puro procedimiento, pero ya las próximas, ahora sí, ya vamos a empezar con los problemas un poquito más pesados, un poquito más de lógica. Bien, vamos a iniciar entonces con la conversión de la parte decimal. Vamos a poner nuestra pequeña rayita y, bueno, recuerda, todos estos tantos porcientos no los podemos utilizar de manera directa, por lo tanto, hay que manejarlos de manera decimal. Si yo voy a dividir o mi parte decimal va a quedar establecida de la siguiente manera. Recuerda que es un 100, nuestro todo es un 100, por lo tanto, tendría que poner 20 entre 100 para poderlo convertir y obviamente me sale el 0.20, pero ten un poquito de cuidado aquí, porque si yo voy a manejar porcentajes menores a 10, nuestra conversión sería de la siguiente manera, sería 9 entre 100 y no, no me va a dar 0.9, porque si yo pongo 0.9 quiere decir que es un 90%. Si yo voy a manejar esta división que sería, vamos a poner nuestra teclita favorita de las fracciones 9 entre 100, no van a ser 0.9, vamos a convertirlo a decimal y es 0.09. Entonces, del 1 al 9 en porcentajes, tú le tienes que agregar un 0 después del decimal y obviamente ponerla, en este caso, la parte, la unidad, ¿no? Si estoy a ver, si voy, por ejemplo, voy a hablar del 2%, entonces su conversión sería 0.02 y así sucesivamente, ¿vale? Bueno, ese es un pequeño dato que, para que no vayas a confundirlo con el 20, con el punto 2, punto... Porque suele, suele confundirse, la verdad. Bien, entonces ya tenemos aquí convertidos esos 20%, vámonos con el siguiente. Si tú lo puedes hacer de manera más rápida, adelante. Y si quieres adelantar tu video a la parte donde ya vamos a empezar, adelante, si ya lo comprendiste. Y si no, quédate a ver, a compartirlo, ¿no? O más bien a tratar de que ese conocimiento, pues, ya se siente un poco mejor. Ahorita lo vamos a demostrar con nuestra calculadora. Ahora, 10 entre 100, pues, obviamente me da 0.1. Porque aquí ya no me va a marcar el 10, pero está bien, no se preocupe, porque este 0, técnicamente no tendría valor, pero la calculadora sí lo reconoce. Ajá. Luego tenemos el 28 entre 100, que es, obviamente, 0.28, 0.28. Y nuestra última decimal, o nuestra última conversión, que sería 78 entre 100. Voy a subir un poquito el board para que lo podamos visualizar mejor. Ahí está. Un poquito porque también no se me va a borrar este. Y, obviamente, nuestra conversión, nuestro factor de conversión, o la decimal sería 0.78. Vamos a demostrarlo con nuestra calculadora. Ajá. Y, bueno, vamos a empezar a manipular estas teclas de replay para que tú sea más cómodo y no estés apretando a cada rato AC, 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 AC. Ajá. Aquí es donde ya vamos a empezar a manipularlo. Ajá. Para que tú empieces igual a comprender y a... Pues sí, a mandarle la orden un poco más directa a la calculadora. Entonces, 20 centésimos es igual a 0.20. Vámonos con nuestra tecla de replay. Y, de hecho, nada más vamos a estar manipulando una cifra o lo que es el valor del numerador. Ahí está. 0.4 o 0.40 es lo mismo. Vamos a manipular ahora con el 10. Ok. Un décimo. Ahí está. 0.1 o 0.10 es lo mismo. Con el 28. 0.28. 0.28 y ya te darás cuenta que, o sea, no estamos mal, ¿no? Ya con la práctica, pues incluso hasta tú puedes saltarte pasos dentro de la calculadora. Ahora, vamos a borrar tanto la calculadora como nuestro board, porque ya te diste cuenta que nuestra parte decimal está, pues bien, ¿no? Vamos a empezar a borrar estos términos, porque al menos te vamos a enseñarte cómo utilizar, o en el dado caso de que no tengas la calculadora, pues cómo responder esas operaciones con punto decimal. Bien. A lo mejor se te olvidó, a lo mejor no, pero es bueno recordarlo. Tenemos ese 3.605, porque, por el punto 20, recuerda que esto ya lo convertimos, por 0.20 o por punto 20. Cuando nosotros tenemos esta parte, aquí un 0 en este lugar, ajá, sea 120, al menos un 0 o la cantidad de 0, esos son los 0 que vamos a agregar al final, ajá. Por lo tanto, no hay necesidad de poner 0 por 5, 0, porque todo nos lo va a dar en 0. Entonces, vamos a poner ese 0, porque es uno que hay, si hubiera dos, pondría yo dos ceros, pero no, nada más es 1, ajá, para evitar esa parte de 0 por 5, 0, 0, porque no, no, o sea, no. O sea, sería muy ilógico estar resolviendo esto. Por lo tanto, cuando tengas ceros de este lado, o sea, tengas una unidad, y luego un 0, y luego otro 0, esos son los ceros que tú le vas a agregar, para evitarnos este pequeño trauma. Entonces, 2 por 5 me da 10, es más, lo voy a poner de colores, para que no te confundas. 0, perdón, 2 por 5 me da 10, llevo 1, pero como aquí tengo un 0, entonces lo voy a poner completo. O sea, 2 por 0, 5, pues me da 10, 2 por 6, me da 12, llevo 1, 2 por 3, 6 y 1, 7. Este 0 yo ya no lo recomiendo que lo estés multiplicando, ni que lo agregues acá de este lado. Ya por default ya es 0 y no se considera, ni incluso la calculadora ni lo considera. Bueno, ahí está, ya lo resolví, este 0 es el de acá, que yo lo iba a agregar. Y ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Voy a recorrer el número de lugares que tengo del punto decimal hacia la izquierda, pero yo lo voy a recorrer en el resultado hacia la... perdón, hacia la derecha, lo tengo en el punto decimal aquí en la multiplicación, y yo lo voy a reducir o lo voy a recorrer hacia la izquierda. Tengo 2 dígitos, 1, 2, casi no se ve con el amarillito, y lo voy a recorrer entonces 2 lugares, 1 y 2. Ahí es donde voy a poner mi punto decimal, lo voy a poner en negro para que ahora sí se vea. Por lo tanto, el 20% de 3,605 es 721 cerrado. Ajá, porque estos dos ceros, pues ya no, no, no están, o sea, son valores despreciables, porque pues obviamente son ceros, y después de un punto decimal, pues peor, pierden su valor. Ajá, sí, si hubiera sido, por ejemplo, un lugar, entonces se convertiría en 7210, y ahí sí tiene un valor. Pero bueno, vamos a comprobar con nuestra calculadora que estamos correctos. Vamos a poner la siguiente manera, para que vayas también fijándote cómo lo voy a hacer con los paréntesis. Entonces voy a poner 3,605, abro paréntesis, ah no, perdón, voy a mandarle la orden de que voy a multiplicarlo por el 20%, ajá, por 20, segunda función del paréntesis, y lo cierro. Me tiene que dar 721, vamos a ver, ahí está. Así de sencillo es. Ajá, ya te diste cuenta que yo ya estuve manipulando este, estos paréntesis. Ya sea que lo hagas así, que yo lo recomiendo más porque es una forma más directa, pero aguas, el paréntesis es el que nos va a dar un conjunto de datos que van a estar multiplicando a este. Ajá, ya por default, cuando nosotros añadimos este tanto por ciento, ya nos lo va a convertir la calculadora, punto 20, punto 40, al número que estemos aquí, o sea, nos va a dar esa parte decimal. Y con esta conjunción que hago entre la orden de la operación y los paréntesis, es de que ya voy a obtener yo el 20% en este caso de esta cifra. Ahora, vamos a hacerlo otra vez, de manera manual, pero con nuestro segundo ejercicio. Recuerda que es punto 40, entonces vamos a multiplicar 504 por 0.40, otra vez tenemos ese 0 horrible ahí, por lo tanto nada más lo vamos a agregar al resultado. Ok, entonces vamos 4 por 4, son 16, pero aquí tengo un 0, entonces pongo el 16 completo. Ajá, y 4 por 5, pues me da 20. ¿Cuántos lugares tengo hacia la derecha? Pues tengo 2, por lo tanto, ¿cuántos voy a recorrer hacia la izquierda? 2, 1 y 2, ajá. Entonces mi resultado, o sea, o el 40% de 504 es igual a 201.6 o .60, .6 es lo que nos va a marcar la calculadora, pero está bien si ponemos .6 o .60. Vamos a comprobar entonces, vamos a poner nuestro 504, le doy la función o la operación y empiezo a englobar, o sí, a hacer una conjunción entre mis paréntesis, ajá, que voy a poner al 500, perdón, 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 al 40, control shift, o perdón, shift, segunda función, de obviamente para encontrar nuestro valor de nuestro porcentaje, y le doy el igual, convertimos y ahí está. Ahí está nuestro 201.6. Ahora, esta es la manera más viable y que yo te recomiendo que estés manipulando para que tú ya empieces a programar esta calculadora, cada vez de que tú vayas a meter un nuevo valor. Ahora vamos con nuestro replay, ajá, teniendo cuidado que no vayamos a apretar la tecla de answer porque nos va a programar la función anterior. Y bueno, en este caso, vámonos con nuestro inciso C, con nuestra ejercicio número 3, y ponemos 2542, vamos a sacarle su 10%, ¿cuánto es? Vamos a ver, y 254.2, y sí, técnicamente, porque nada más vamos a estar recorriendo los puntos decimales, como ya te lo demostré ahorita. Ajá, vámonos con el último, incluso hasta ya lo puedes empezar a practicar tú con tu calculadora. Y nuestro número a analizar son 3678, y a ese número hay que sacarle su 28%, ¿ok? Ahí está, el 28% de 3678 es igual a 1029.84, y con nuestro último ejercicio que es de 7845 por 78%, ahí está, su 78% es 6119.1. Y bueno, este es muy fácil, son procedimientos demasiado sencillos, por lo tanto, te invito a que tú solito te programes algunos ejercicios y los vayas analizando y los vayas resolviendo con tu calculadora. Bien, muchachos, de mi parte es todo, espero te haya gustado la clase, y nos vemos en el próximo video. Bye!